Hoy es tu exposición Estás esperando mucha atención Ellos solo quieren tu vino de honor Hoy es tu exposición Un cuadro de desnudos y otro bodegón Obras carentes de sentido del humor Un par de añoras de cara de emoción Hoy es tu exposición De obra vieja y reciclada, no, no La burocracia ya te consumió Hoy es tu exposición Déjate de mierdas, incinérala hoy Que al fin y al cabo nunca existió Ellos solo quieren tu vino de honor Y no 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 No